Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Con la lesión grave de Luis Suárez, el Barcelona pierde un delantero nato lo que resta de temporada. Quique Setién en su primera rueda de prensa dejó claro que aparte del buen juego y dominio del balón, el Barça va a luchar por el triplete. Y para ello hace falta una plantilla perfecta. Y ahora atención a esta noticia. Un medio deportivo inglés muy importante asegura que Messi habló recientemente con Bartomeu y le ha pedido el fichaje de un delantero top para lo que resta de temporada. Se trata de nada más y nada menos que de su compatriota y amigo Sergio Lionel Agüero, conocido como el Kun Agüero, que está a punto de acabar contrato con el Manchester City. El mismo medio afirma que Bartomeu podría viajar en los próximos días a Manchester y convertirlo en el fichaje bomba del Barcelona para este mes de enero. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.